Estamos aquí con integrantes entonces de Montevideo Retro que abrieron el programa. Estamos con Enzo, con Rodolfo, con César, con Julio. Algunos integrantes del Grupo Hojas, yo recuerdo de Omar Gutiérrez, ¿no? ¿Puede ser de Julio, César? ¿Eh? ¿Los dos? Sí, los dos. Bueno, cuéntanos un poquitito, Enzo, contanos a propósito del recital que van a estar haciendo el 16 en la Sala Citarrosa. Bueno, sí, semana que viene, jueves la semana que viene, Sala Citarrosa. Vamos a hacer un tour por el tiempo, recorriendo las décadas del 60 y 70. Interpretando la música de bandas inglesas, americanas y del Río de la Plata. A ver qué pasaba en esa misma época aquí en Argentina y en Uruguay. Va a estar re divertido. Además, tenemos invitadas a un grupo de danza country de Blue Jeans Group que van a interactuar con la banda en el tercer bloque del espectáculo. Maravilloso. Muy lindo, muy lindo. Me imagino, digo, con la experiencia que tienen todos ustedes, lo difícil que ha de haber sido elegir un repertorio. Porque más allá de que a la gente le guste y sean clásicos, clásicos deben estar un montón realmente. Son tantos los temas, son tantos que no sabes cómo seleccionar en una hora y veinte minutos, hora treinta, tanta música maravillosa en aquella época que fue una explosión cultural que recorrió el mundo. Sin duda. ¿Los podemos escuchar nuevamente? ¿Cómo no? ¿Qué hacemos ahora, Enzo? Y vamos con Creedence, que voto de revival. Bueno, Kaleidla. Adelante. Un, dos, un, dos, tres. Kaleidla. 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 Kaleidla.